La tapa de revista ahora que me la sacaron. Acá, acá, acá. Ah, acá está. Bueno. Estaba pasando a revista. No, 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 la tenías vos, perdón, 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 no, era así. Vos tenés la tapa, le podemos mostrar que ayer lo comentamos, que reaparece Karina Ravolini y lo que tenemos, Matilda, es adentro. Sí. Todas las notas. Nueva imagen, nueva imagen de Karina Ravolini. Ajá. ¿Qué opinás? ¿Qué opino con una Karina que ya no tiene el peinado chic, ese peinado tan trabajado, tan... Hay una Karina sin maquillaje, con el pelo, con dos trenzas, con ropa para esquiar. Es el típico peinado de esquí también. Claro. Es el típico peinado de esquí, obviamente, pero relajada, con dos trencitas. Es que parece que era... ¿Te das cuenta por qué la trajimos? Típico peinado de esquí. ¿Qué no sabías? Sí, porque se te enrieda dentro del carro. Exactamente. Se te enrieda durante muchas horas. Eso vos lo sabés por la moto, ¿no? No, no, yo aprendí ahora a esquiar en los escapaños. Ah, pero sí, por la moto lo sabía. No. La última vez que fui a esquiar... ¿Con Doman no esquiabas? No, no, no le gustaba ir a esquiar, no le gustaba ir a la playa, no le gustaba nada. Yo me quedaba, cuando íbamos a esquiar, ella iba a esquiar con mis hijos, yo me quedaba en la base, tomando un café, esperando que bajen. ¿No te gusta esquiar? No, me mato. Claro. Pero para el esquí es bueno atarse el pelo, porque si no te queda después todo enredado. Y con novio, con nueva relación confirmada, relación con los hijos y además... Creo que las fotos con esa más chiquita de Ignacio, creo que son... Como íntimas. Son bastante fuertes, ¿no? Porque digo, Karina siempre soñó con ser mamá y de repente verla en ese rol, la verdad que me parece que está a su manera cumpliendo sus sueños. Claro, feliz. En el mismo lugar donde esquía Máxima y Juliana. ¿En dónde? Así es, Cerro Bayo. Cerro Bayo. Ah, Cerro Bayo. Cerro Bayo. Bueno, y el peinado que ella se hacía antes, este un poco de Vita, ¿no? ¿Se lo hacía ella? Se lo hacía ella, sí. Lo hizo acá en vivo. Sí, lo fue a hacer también en vivo de la tarde. Bueno, esto es un capítulo de la revista. A ver, ¿mostramos todas las páginas de cómo está Rabolini? Porque está con él, con Castro Canwell. Sí, con él y con sus hijos. Ahí está, mirá. Sí, 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 sí. Y, bueno, fue muy cuestionado... El look es que está bien para fotos supuestamente robadas. Sí, súper. Queda bien. No, no, no son supuestamente. Yo te cuento que el fotógrafo de la revista Ola estuvo una semana allá. Lo sé. O sea, no es que... No, no me das creer que Karina Rabolini no se ve que le estaban sacando una foto. Pará, Pau. No, 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 te juro que sí. No, 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 son totalmente robadas. Tadeo Jones es el fotógrafo. Él no me va a dejar mentir. Lo digo. Él viajó el martes y estuvo, digamos, con el correr de los días, se fue extendiendo su estadía allá porque, bueno, nada, iba como viendo los movimientos, iba viendo dónde salían, a dónde entraban. Y, bueno, la verdad que fue un súper trabajo de él. Una semana estuvo Karina Rabolini, si estás una semana de ser roballo, algún fotógrafo te va a... Y, pero claro. Bueno, pero nadie la vio. O sea... Las revistas durmieron. Bueno, capítulo 2 de esa etapa, que es la Berger. Vos descubriste a la Berger en una escribanía. Es la Berger. Bueno, en realidad, este fue el trabajo de otro fotógrafo, de Matías Salgado, que la siguió desde su casa. Ella salió, la pasaron a buscar. ¿Vieron que ella anda siempre en un chincuechento? Sí. En un auto chiquitito. Bueno, ella me dijo que esta escribanía no fue a firmar ningún acuerdo con Daniel Scioli. Fue a cambiarlo, vendió su auto y cambió el auto. No sé, yo la verdad que nunca vendí un auto, así que aparentemente fue a hacer un trámite a la escribanía. ¿A una escribanía porque vendiste un auto? No sé. Para firmar el 08. Para el 08. Sí. Para homologar el 08. No hace falta una escribanía. Sí, sí, lo necesitas. No hace falta una escribanía. Tienes que homologar el 08. Lo puedes hacer directamente en el registro automóvil. Bueno, no habrá querido ir a hacer la cola y tiene un gestor y valga. Una Gisela que a pesar que viajó a Roma se la ve siempre con marcas argentinas. O no sabe elegir en Roma o no pudo comprar. Algo curioso en Gisela. Se pone, siempre vieron que tiene, abajo de la campera de cuero, tiene como un saco largo negro. Un saquito largo. Bueno, en todas las fotos que nosotros le hicimos últimamente, siempre tiene puestos de saquito. Yo imagino que es también para taparse un poco la panza. Sí, no le gusta. No mostrar mucho. La parte de atrás no le gusta mostrar. Ah, ¿te contó? Es una chica monísima. Bueno, raro. Raro, raro. Se tapa la cola y cada tanto... Es radísimo porque tiene un jean. No sé por qué se tapa. Sí. Siempre tiene puestos de saquito. La verdad que es una pregunta que me quedó pendiente. Pero bueno, lo del auto, yo en realidad, sinceramente, se hablaba mucho de que ella había hecho un acuerdo con Daniel. Entonces, lo primero que le pregunté fue si esa visita al escribano había sido por el acuerdo con Daniel. Pero no, aparentemente ella dice que cambió el auto porque le era difícil poner el huevito del bebé.